Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Vas por favor Píjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando Mi dolor Déjame siquiera La seguridad que para siempre Te ha perdido Tú ves que aún mi corazón Sigue prendido Con la llama que tu olvido le dejó Solo tan un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hice todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, te felicito, está muy bien Más por favor Más por favor Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando Vengando mi dolor Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te he perdido Vengando mi dolor No ves que aún mi corazón Sigue prendido Con la llama que tu olvido le dejó Solo tan un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hice todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Derecho ¿Verdad? No ves